La temporada de este año en las corridas de toros ha terminado. No es una tradición que esté en el gusto de todos. Esta tradición ya no cabe en el México moderno. Debería o sea, al performance, ponte en la piel del toro y busque desenificar tan solo un poco, de la mínima manera, todas las barbarias que se cometen dentro de una corrida de toros.